¡Ah! ¡Veta! ¡Vamos! ¡Dale! ¿Cómo dice? ¿Para el centro o para...? ¿Para el centro? ¡Ui, ui! No, no, para el centro y para adentro. No, no, pero hacia abajo. ¿Para arriba, para el centro y para adentro? ¿Para el fondo? Claro, vas a guardar. Ok. ¿Vas a sacar o estás filmando? Filmando. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!